Música Pues el desfile me pareció muy lindo, pues el trabajo de todos del colegio cooperativo fue muy chévere Pues todos pusieron su esfuerzo y pues yo creo que salió súper Muy bien porque se vio el trabajo en equipo que hicimos, todos los grados Nosotros Aladín, es muy conocida por los niños, pues nos gustó mucho para representarlos Música Música Que son sus vecinos, los vergas, comen trolls una vez al año Nada más para ver que se siente ser feliz En la película los trolls son pequeñas criaturas a las que solo les preocupa cantar, bailar, darse abrazos Cada hora y pueden manejar su pelo a voluntad Son personajes divertidos y amigables, les encanta jugar y hacer fiestas Estos seres felices y alegres están característicos por los frutos Locadas y mágicas, también son muy sabrosas Los burgers, que son seres pesimistas y aburridos Descubren que comer un troll les proporciona un inmenso fogonazo de felicidad Su nuevo gobernante, el príncipe, Gripster Quiere restaurarlos en el menú para contemplar a sus súbditos Para evitar que sus amigos sean degustados por los verdes de la princesa Poppy La optimista y maniura de los troll y su polo opuesto El paradónico Brad, tendrá que embarcarse en una peligrosa aventura Recibamos con un fuerte aplauso al grado tercero Los trolls El Ratos El Padre El corazón El Obro El Violet De la Sinai Melay Bien,age El Gu mugi Iy, aun El restaurante El refrigerante Y dale Y dale También Elgame El Formel Crea Me Gen F En At aan ¡Muy excelente! Muy buena participación de todos los niños, en especial los profesores. Es una cosa muy bonita, las comparsas del cooperativo. Yo tengo dos nietos ahí y es algo que ellos, mejor dicho, se esforzaron por participar, porque les hicieran sus trajes con los profesores y con los papitos. ¿Qué película presentaron ahí? Toy Story. Sí, un niño fue de Toy Story y el otro fue de los descendientes, algo así. Como mes y medio, estaban programando con los disfraces como mes y medio. No lo mandamos a hacer, fuimos donde una señora y a cada grupito les asignaron dos, tres disfraces, entonces se mandaban a hacer iguales, para que los niños quedaran iguales. Entonces se iba donde la señora que los hizo y se mandaron a hacer los tres iguales. Y al niño más grandecito sí se le consiguieron, no tocó comprarle nada, sino se le consiguieron las cosas y se le hizo el disfraz. Muy bonito, muy bonito. Ojalá se cumplan otros 49 años más. Los descendientes 2 están representadas por niños de cuarto y quinto en primaria, con su directora del grupo. Esta película trata de los hijos de los villanos y reyes de los cuentos de hadas de Disney. La protagonista principal es Marla, chica de Malefica, quien ahora es la chica más envidiada de Aura. Marla, chica de Malefica Marla, chica de Malefica, quien ahora es la chica más envidiada de Aura. Marla, chica de Malefica, quien ahora es la chica más envidiada de Aura. Marla, chica de Malefica, quien ahora es la chica más envidiada de Aura. El amanecer de la Liga de la Justicia reflexiona sobre métodos extremos y comienza la reunión de un equipo de héroes extraordinarios, con el fin de combatir el crimen y defender a la tierra. Que cualquier tipo de amenaza, juntos harán frente a las fuerzas malignas, enemigos de la tranquilidad y de la paz. Estos son nuestros jóvenes del grado sexto. Un fuerte aplauso para ellos, la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia La Liga de la Justicia